Quisiera orbitarte, navegar a tu alrededor, como aleta de tiburón en alta mar. En mi temprana adolescencia comencé a interesarme mucho por la música. Creo que tendría yo 11 años cuando empecé a comprar mis propios discos de vinil. El primer grupo que me gustó, del cual me aficioné, fue haber sido Clash. El primer disco que yo compré, que fue una tienda con mi dinerito y lo compré, fue un álbum del año 1982, de esos 30 años, llamado Combat Rock. Cuando nosotros comenzamos en la música, cuando digo nosotros, hablo de los que luego formaríamos desorden. Nosotros entramos a esto como coleccionistas de música con una miniteca. Esa miniteca que la fundó mi hermano, el alma de Acapliz, se llamaba Aseo Urbano. Y nosotros mezclábamos con cassettes. Éramos una miniteca punk. Nuestros contratos, entre comillas, porque eso no era ningún contrato, nada, era para amenizar las fiestas donde tocaban las bandas punk. Cuarto Reich, Sentimiento Muerto, El Primer, Zapato 3, Botín Urbano, Caos Total, La Daía de Caracas, Sucia Sugestión, etc. Nosotros nos dimos cuenta que era mucho más divertido, pues, tener unos instrumentos en la mano que están como unas bolsas mezclando con cassettes. A Apliz se compró un bajo. Fue el primero que tuvo la osadía de comprarse un instrumento. Otro de los panas que nos movíamos en Aseo Urbano se compró unas piezas de una batería, ni siquiera una batería completa. Se compró un redoblante y un hi-hat. Por default, a mí me tocaba la guitarra, ¿no? Y entonces me compré mi primera guitarra eléctrica. Sería el año 1984. Y esa guitarra eléctrica me costó, si mi memoria no me falla, 400 bolívares de aquello. Era una guitarra pésima, malísima. O sea, el instrumento era muy difícil de tocar porque era muy barato, muy malo. Pero no importaba, ¿no? En esa actitud punk, lo que importa es querer hacerlo y hacerlo. Más que si lo haces bien o mal. Y con ese espíritu, con la cara muy dura, nació mi banda, pues, que es Desorden. Esto es cercano, te gusta, te va. Sí. 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 Sí.